Hola amigos de El Máximo, los saluda su servidor Jesús Sánchez, les doy la más cordial bienvenida este es su programa de revista, que tiene la firme intención de que conozcan más a fondo los deportes y también a sus principales protagonistas, desde los niños que van empezando la actividad física hasta las personas de la tercera edad y también esos representantes de Jalisco que ponen muy en alto el nombre de México con sus resultados, marcas y sobre todo medallas en eventos de carácter internacional y precisamente con eso arrancamos el programa, siempre el máximo objetivo que tienen los deportistas de cualquier categoría es representar y portar los colores de México en eventos a nivel internacional ya sea copas del mundo, campeonatos mundiales o inclusive en los deportes que están dentro de la agenda olímpica el participar en las diferentes ediciones de los juegos pero las categorías máster en diferentes deportes, porque no solamente hay en atletismo, hay en natación hay en diferentes disciplinas, es la misma meta y un grupo de atletas jaliscienses participarán en próximas fechas en el campeonato mundial en Suecia una ciudad que también tiene un atractivo bastante particular para todos los representantes y platicamos con uno de los destacados atletas que tiene esta delegación que ha competido a lo largo de su larga trayectoria en el atletismo en pruebas de velocidad y ahora lo hace en pruebas también de marcha ¿qué tan difícil fue adaptarse también a esa parte, a la marcha que no es nada sencillo en la participación internacional? así nos lo comparte Javier López Trigo, escuchemos Atletismo tengo como 10 años perdón, 14 años, 14 años empecé con velocidad y la caminata tengo prácticamente como un año más o menos que apenas estoy empezando ¿por qué se decidió por estas dos pruebas o qué es lo que lo llevó a estas dos modalidades del atletismo? bueno la primera porque la maestra Alejandra vio que tenía la capacidad para lo de velocidad lo practiqué durante 10 años caminata empecé hace un año dejé la velocidad porque me enfermé entonces el doctor ya me dijo que poco a poquito empezar otra vez y estoy empezando con la caminata ¿qué es más difícil de estas dos modalidades o cada una tiene su grado de dificultad y que no lo pueda compartir? sí, no, pues lo difícil es en las dos disciplinas la velocidad porque pues ahí da uno todo ahí da uno todo más el entrenamiento entonces ahí ya se ve la diferencia entre una y otra la caminata es un poquito, se me hace un poquito más difícil porque es más disciplina, hay más concentración, hay que llevar el paso hay que estar bien con el derechito y con todas las modalidades que allí conlleva porque aquí en esta disciplina los jueces lo están viendo uno desde que va uno pisando y en la velocidad no, se suelta uno y más capacidad, más aguante, más resistencia pues salen adelante pues gracias a Dios también me fue muy bien en eso ¿cuánto tiempo le costó, cuántos meses el adaptarse a la marcha? que no es un deporte sencillo y bien lo dice tienes a los jueces de lado, tienes que adaptarte a no correr, a caminar literalmente ¿qué tan difícil fue el adaptarse los primeros meses a la marcha? pues en los primeros meses sí fue algo difícil de hecho todavía me cuesta trabajo porque no la domino todavía muy bien pero el líder tenso, empezaron a ir tenso, sale uno muy cansado y entonces gracias, quiere uno correr porque se acostumbraron a correr entonces ahí la maestra espera, tiene que llevarla tranquila entonces sí, me ha costado más trabajo la disciplina esta no la domino todavía muy bien pero ahí voy poco a poquito de hecho pues ya empecé, me descalificaron la primera vez quedé en el séptimo lugar y ahorita pues gracias a Dios ya más o menos ya creo yo que ya voy ganándole esta disciplina y ahí voy poco a poco ¿qué resultados ha logrado en estos años que tiene practicando el atletismo? en la velocidad he estado en los campeonatos estatales y he estado ganando en primero y segundo lugar en 200 y 400 que es lo que estaba corriendo en 800 en los relevos siempre nos ha ido muy bien porque nos hemos ganado en primeros lugares en los 100 y en los 400 y ahí vamos, ahí vamos pero todavía en la caminata pues gracias a Dios ahorita se me ha estado yendo y he ganado dos medallas que es en 10 mil kilómetros en 5 mil kilómetros quedé en cuarto lugar ahora en el Norseca que pasó pero ahí vamos, echándole ganas más que nada ¿Ya ha participado en mundiales? ¿Será su primer mundial? no, es el primer mundial es el primer mundial que anda uno como medio nervioso pero he participado también en dos Norsecas que también gracias a Dios en velocidad también me fue bien en los relevos y el mundial pues es el primero que hay que ver a ver estamos con todo el ánimo de echarle todo para adelante como más que nada por representar primeramente lo que es aquí de Jalisco y ahí ir a otro país comentarios con los compañeros que no, pues no hay que dejarnos hay que echarle ganas porque como aquí decimos todos hay que seguir adelante hay que seguir adelante y con México es muy dócil hay que no se raja uno hay que echarle ganas tomando en cuenta la Norseca tomando en cuenta esas medallas ¿cómo espera el nivel competitivo ahora para el mundial? pues yo espero que es es muy difícil es muy difícil pero imposible no lo que tenemos nosotros aquí es que vamos con el espíritu muy alto necesitamos de echarle ganas y nunca pensamos en ir para atrás siempre hay que ir a un paso más adelante más adelante y lograr hasta donde se pueda para seguir superándose uno es lo que... bueno, en general si hay algo de presión es por uno mismo uno mismo de que quiere uno tratar de superarse y pues este yo creo que es otro mundo es otro mundo allá es otra diferencia otros hábitos nosotras ¿cómo te diré? pues es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados pero hay que hay que seguir adelante no hay de otra y pues económicamente pues sí se la ve uno difícil pero porque a veces falta el apoyo pero de un modo o de otro sale uno adelante y hay que seguir echando ganas ¿qué le dice la familia por último y agradecer los minutos de que vaya a competir en este su primer campeonato mundial? pues la familia no deja de apoyar a uno no deja de apoyar a uno y como todos sigue adelante y sabes qué queremos medallas como siempre cualquier evento que he ido pues nos traemos una medalla y si queremos pues no se las prometo pero sí voy a echarle ganas y si me siguen apoyando todos estos estamos de regreso en Al Máximo agradecerles por el favor de su preferencia aquí a través de las pantallas de UDG TV Canal 44 pongan una pausa todo lo que estén haciendo en sus hogares porque llegó el momento de hacer ejercicio si están haciendo las tareas con los más pequeños del hogar pueden ser sus sobrinos sus hijos también el trabajo en casa o inclusive labores domésticas dedíquense un tiempo a su cuerpo a respirar a bajar los niveles de estrés y ansiedad con esta activación de yoga que también nos ayuda a bajar las molestias en articulaciones en músculos con la maestra Adriana Hola estamos otra vez aquí en Cápsulas para la Salud en esta ocasión y acuérdate que estamos trabajando secuencias donde estimulamos las partes más pequeñas del cuerpo en esta ocasión va a ser la oportunidad para nuestras manos ¿sabías tú que la planta de los pies la palma de las manos la lengua y los labios son partes del cuerpo que tienen muchas conexiones nerviosas eso nos regala la sensibilidad para protegernos porque son partes muy frágiles pero además también nos pueden regalar mucho placer en esta ocasión vamos a trabajar manos las manos definitivamente también tienen que ver mucho con patologías como la artritis reumatoide porque son partecitas del cuerpo que primero sufren de esas patologías y de la y la mala formación que puede generarse en los deditos pero hoy en día son partes del cuerpo que están sufriendo mucho por la estimulación que le ponemos a través del celular a través de la computadora y a través de otros dispositivos electrónicos como pueden ser los juegos los juegos electrónicos de los niños por eso tenemos entonces que estimular y trabajar muñecas porque a través de las muñecas o en medio de las muñecas pasan nervios que pueden apretarse con el estrés que nosotros les pongamos esas porciones de nuestro cuerpo vamos a empezar a hacer flexión de muñeca y extensión de muñeca flexión extensión fíjate bien y que cuando lo hagas tengas tus deditos bien rectos y procures no compensar metiendo los deditos pensando que con eso estás haciendo una flexión bien eficiente los dedos van en recto y flexiono y extiendo abro deditos y giro hacia arriba y fíjate bien cómo se están torciendo todos los músculos del brazo hacia adentro hacia afuera hacia adentro y en la siguiente flexiono mis manos conecto mis manitas y ahí empiezo a hacer un estiramiento hacia afuera tomando mis falanges las falanges medias las falanges proximales las falanges distales para ahí estimular las articulaciones más pequeñitas que tenemos una vez que hago ese amarre roto me amarre hacia afuera y ahí gano una extensión de mis muñecas amarro bien mis deditos y los llevo arriba y ahí voy a elongar 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 y regreso al centro regreso giro mis manitas separo mis manos giro las palmas de mis manos hacia afuera meto mi pulgar y pongo a mover mi pulgarcito uno dos tres cuatro cinco llevo mi pulgar a tocar a su hermanito luego al otro luego al otro luego al otro esto definitivamente también está haciendo conexiones a nivel neurológico alterno eso otra vez flexiono digo perdón flexiono extiendo y llevo mis manitas al piso y ahí voy a jugar a levantar primero mis pulgares bajo mis pulgares me uno al siguiente dedo los levanto los dos se ve fácil pero no es fácil más si ya estamos hablando de un rango de edad de arriba de los 55 estos ejercicios nos van a ayudar también a conectar a nivel neurológico bajo conecto con el dedo medio y levanto los tres la palma tiene que estar pegada al piso porque si la levantas ya no hay ejercicio bajo giro sigo con el siguiente y levanto los cuatro el dedo meñique se quedó abajito y la palma y la palma de la mano también bajo junto todos los dedos y hago una extensión de mi muñeca me traigo mis manitas arrastrando hacia mí para poder hacerme una especie de maromita con los dedos y poder rotar mis manos y ahí apachurro porque lo que quiero es extender la musculatura de la muñeca hacia la mano 1, 2, 3, 4, 5 arriba inhalo abriendo mis manitas largas, largas y grandes, grandes y bajo me puedo traerme una pelota de este tamaño o puedo seguir con la chiquita la chiquita va a ir a unas a niveles más profundos y más pequeños y ahí hago movimientos con las palmas de mis manos 1, 2, 3 pesco mi pelotita y la cierro 1, 2, 3 cambio de pelotita esta está más aguadita y la aprieto fíjate inclusive a lo mejor puedas visualizar cómo se contraen mis músculos flexores de la mano y ahí hago y cambio de manita 1, 2, 3 4, 5 cambio 1, 2, 3 4, 5 y regreso puedes puedes tomar una liga de las corrientes y hacer una especie de amar en tus deditos y ponerlos a fortalecer haciendo aperturas si tuviste una lesión en tus manos en la muñeca o una fractura del antebrazo hacia la mano todos estos ejercicios te pueden ayudar a regresar a regresar las capacidades de movilidad de tu mano regresamos vamos al centro conectamos manitas rotamos extendemos arriba inhalamos profundo y exhalamos y con esto tenemos otro pequeño terapia para tus manos y en la siguiente nos vamos con los pies para trabajar tendinitis que se hacen a nivel de la extremidad inferior por esta ocasión es todo muchísimas gracias estamos de regreso en el máximo y seguimos hablando de las categorías máster precisamente sobre las experiencias que tienen estos atletas en su gran mayoría son mayores de 40 años hay diferentes edades hasta cerca de los 100 años hay participación en este tipo de categorías pero al final algunos van a sus primeros mundiales otros ya tienen experiencia en diferentes ediciones pero lo más importante es el contexto lo que se llevan en torno a estos eventos además de sus resultados la convivencia son muchos factores los que engloban para poder lograr este resultado pero también para traerse la cultura y muchos aspectos de este tipo de eventos así nos lo comparte Gabina González también de Atletismo bueno primero que nos comparta cuánto tiempo practicando atletismo y qué beneficio le ha dejado el deporte pues son varios años unos 15 años y el beneficio pues la salud que se siente uno muy bien el de estar activo ¿qué la mantiene en el atletismo? pues los logros la convivencia las amistades que hace uno ahí lo bien que se siente el de hacer el deporte ¿qué resultados tiene? para que la gente la conozca un poquito más en estos 15 años ¿qué ha logrado? ¿qué ha conseguido? tengo varios primeros lugares en lanzamiento de peso tengo como 8 primeros lugares en nacionales tengo en velocidad también en 100 y en 200 metros en relevos en todo eso he tenido resultados primeros lugares segundos en centroamericanos tengo un segundo dos segundos lugares en relevos en centroamericano de Canadá ¿será su primera participación en el mundial? sí será mi primer mundial estoy muy emocionada porque va a ser el primer mundial ¿cómo se siente? me dice usted que hay emoción pero hay también presión o cómo se siente en esa parte pues un poco porque no tenemos mucho donde entrenar como se estuvo arreglando la pista andamos de un lado para otro no hay mucho donde entrenar por eso es la presión pero de ahí en más pues emoción de ir al primer mundial esperemos que sigan más aparte de este ¿cuál es el objetivo que tiene? ¿cuál es el reto personal? mi reto personal sería pues lograr obtener algún buen lugar porque sé que esta competencia es muy fuerte mucho más fuerte que los centroamericanos entonces es ahí es tirarle a un buen lugar lo mejor que se pueda ¿en dónde va a ser este evento? este viene siendo en Gotemburgo, Suecia del 13 al 25 de agosto tener algo específicamente que sea en Suecia digo al final todos los atentos y lo platico el contexto de lo que son las sedes de cada evento representa algo en particular en su caso representa algo que sea en Suecia y sobre todo ¿qué representa ya aportar los colores de México a nivel internacional? ¿cómo es este? pues mucho orgullo representar a México ya con los colores y este pues sí qué bueno que sea por allá aparte de ir a competir pues vamos a conocer eso sería en cuanto a la competencia ¿qué tan fuerte está en esa modalidad en la que normalmente participa? a nivel primero continental que ya me lo decía ha participado en el continente y posteriormente ¿cómo espera la competencia ya en este en este campeonato mundial? pues si a nivel continental teníamos bastantes competidores allá ya vimos los inscritos allá son muchísimos más es muchísima la competencia va a estar muy fuerte por eso hay que echarle todo ¿qué le dice la familia de que vayas a tener un mundial? pues bien emocionados felicitándome y todos pues que orgullosos de la mamá de la abuelita todos felices de que voy a participar en un mundial hasta los vecinos también de que vamos a un mundial ¿qué tan difícil es llegar a un mundial? por todo lo que representa presupuesto el tema de entrenamientos ¿qué tan complicado es para ser? pues la verdad si es complicado porque los costos el avión caro el hotel todo hasta nuestro uniforme nos compramos y nos sale muy caro todo es muy caro llegar allá entonces pues pero vale la pena hacer el esfuerzo ¿cuál es la experiencia que busca sacar de este mundial? independientemente del renglón deportivo en la parte mental en la parte de todo lo que puede englobar el campeonato mundial ¿qué busca llevarse de este mundial independientemente del resultado? pues compañerismo conocer gentes conocer otras culturas y conocer muchos muchas deportistas muchos deportistas de otros lados ¿qué mensaje dar a la gente que está viendo el programa y que al final no hace ejercicio y tomar el ejemplo a ustedes en la participación del beneficio que me comparte ha dejado pues que no se queden en su casa que salgan a hacer deporte que es muy saludable consiguen muchas amistades es muy bonita la convivencia que salgan a hacer deporte sobre todo esa parte que al final muchos jubilados ya al terminar su tema laboral pues se olvidan muchas veces del hacer ejercicio del preocuparse por ellos ¿qué mensaje darles también sobre todo a ellos para que sigan su actividad física y que se refleje en la parte de salud? Sí, pues que salgan a hacer ejercicio es muy importante es muy importante que no estén sedentarios ahí en su casa es pura salud el hacer deporte Estamos de vuelta en el máximo y vamos a platicar de nueva cuenta de atletismo pero ahora ya en la parte de una representante muy destacada hablamos de Ana Gabriela Guevara una deportista que consiguió plata en Atenas 2004 en los Juegos Olímpicos es la única que tiene hasta ahora en este tipo de pruebas una presea a nivel internacional y hablamos con ella no de la parte deportiva sino de su cierre en la administración como directora de la CONAD es la primera mujer al frente de este organismo criticada por algunos aspectos sobre todo la cuestión de apoyos y hablamos precisamente con ella de esta situación del recurso del presupuesto para los atletas y de otros temas más ¿Qué tan difícil fue Ana el recorrido para poder ser cabeza del deporte en el país como mujer? fíjate que digo no quiero pecar de soberbia pero desde muy chica dije un día voy a estar aquí soy la primera que dirige la institución y yo creo que ya estando aquí es que he padecido las demorales de estar en la posición y de poder pues mostrar ¿no? lo que el tema de capacidades y el tema de conocimiento y pues todos los valores que me nutrió el deporte porque pues no se trata solamente de lo que pasa dentro del país sino también todo lo que recolectas al momento internacional de conocimiento de tanta gente que conoces sistemas deportivos parámetros comparativas atleta-atleta este cuando empezamos a confesar de cuánto te ande beca a ti cuánto me ande beca a mí pero tu país es más poderoso que el mío sí pero pues a mí me da más beca que a ti o sea entonces empiezas a tener todos estos parámetros pero al final te diría no ha sido complicado ha sido divertido y ha sido pues muy retador también porque nuestra generación ha cambiado mucho y nuestra generación ha sido pues muy prepositiva salvo la situación que vivimos que se han monetizado tanto hoy quieren beca hasta por respirar y que sería el único tópico que le daría yo de de acentuarlo ahí se han monetizado mucho los atletas entonces quieren si están estudiando en la universidad quieren que la beca que les dé beca a la universidad que les dé beca al estado que les dé beca a la federación que les dé beca el gobierno federal entonces dices a ver sacamos un día no voy a ventilar ni el nombre ni la disciplina sacamos un día un estimado un atleta que tenía beca del municipio beca del estado beca de la universidad beca de PONADE y beca de una instancia este castrense en total al mes ganaba 150 mil pesos y tenía cero resultados versus grandes atletas que había dentro de la delegación pero bueno son esas cosas que lamentablemente pasan y que yo no lo juzgo pero también por decirte un ejemplo cuando inicié la administración yo proponía que por decir si Jalisco que es campeón de nacionales CONADE y Jalisco tenía beca para atletas para su base de atletas el atleta que ganara el derecho de beca con AD renunciara a la beca estatal o al revés si dijera oye mi beca es más alta la del estado renuncia a tu beca entonces me dejas la oportunidad de darle beca a otro atleta pero no se logró hubo una resistencia ahí fuerte del tema pero pero te lo digo ha sido retador y ha sido muy inspirador tener que trabajar alrededor de todo esto y sobre todo cuando veo resultados eso es magia pura para esta posición ¿Será prudente los tabuladores los famosos tabuladores que hay en muchos lados para poder normalizar esa parte del recurso de que a lo mejor si hay chavos que van empezando la participación reciban un poco más de recurso porque a veces el experimentado y el que va iniciando toman mucho apoyo con un apoyo completamente diferente la balanza se inclina hacia abajo o hacia arriba dependiendo de cómo esté ¿Crees que esa será la manera correcta de manejar el deporte en México cuanto a los recursos que al final nunca va a haber recursos que sea suficiente No, justo acabas de concluir con la frase no hay recursos que sea suficiente creo que aquí tendríamos que lograr homologar que era la propuesta que todos los estados tuvieran el mismo estándar de vector homologarlo de tal manera que no hubiera esta disparidad y también sobre todo el tema de desarrollo porque me acuerdo de la frase de mi abuela que decía donde comen uno comen dos y uno puede comer dos puede comer tres pues justo es ahí donde la optimización del recurso y la verdadera aplicación correcta del recurso lo poquito lo mucho que tengamos pero pero pues a ver yo creo que hemos vivido un despertar global donde ahora todos los niños quieren ser Messi todos quieren ser tal pero pero es a costa de lo que sea entonces a veces el deseo no es del niño es del papá o de la mamá entonces se vuelve un juego de emociones ahí es un cultivo el deporte tiene esta fascinación de la emoción del nacionalismo y de la de la pertenencia pero pero pues sí coincido contigo de que tendría que existir este tabulador y tendría que existir este criterio y por concluir con el tema irónicamente pues acaban de concluir los nacionales con ADEC que Guadalajara fue sede y ahora empieza otro reto para nosotros recabar la información de estos atletas que ganaron oro para que reciban su beca irónicamente en ediciones pasadas hubo muchos atletas que no reclamaron la beca es irónico pero pues pasa entonces ahora viene este reto de recabar toda la información para poder darles la beca pero vaya ahora sí que es como el fenómeno de teléfonos compuestos estamos independientemente de lo que pase en París por terminar tu gestión al frente de la CONADE ¿con qué te vas o con qué te quedas de tu trabajo al frente de la CONADE y qué aspectos te hubieran gustado corregir modificar o que siempre no hay tiempo que sea suficiente para poder hacer todo lo que se requiere en los diferentes cargos no solamente del deporte ¿con qué te quedas y con qué aspectos crees que se puede haber trabajado un poquito más Ana? Fíjate que me quedé con la falta de haber generado la doble selección nacional la doble selección nacional es tenemos la selección la A la que va a ser protagónica como estamos ahorita en el preámbulo de los Juegos Olímpicos de París y haber generado una selección B que permite el desarrollo y ahora sí como el laboratorio de prueba de todos los niños por ejemplo Olimpiada generó una cantera y ahora nacionales con A pues sí generaron una cantera me quedé como con ese con ese anhelo una propuesta de cara a los Juegos Centroamericanos en El Salvador recientemente 23 yo proponía que no mandáramos el equipo A yo soy muy rimbombante decir ganamos somos campeones de los Juegos Centroamericanos con los Juegos Centroamericanos y un amistoso colectivo aquí de nuestro país hubiera generado exactamente lo mismo entonces yo decía no a ver generemos una selección B que emerja de los nacionales con ADE y vayamos quitándole el hielo a esta generación para que despierten y pues sientan por lo menos el rosa internacional y ya los enfoquemos y les despertemos de inquietud de ir más allá campeonatos mundiales a los Panamericanos o los Olímpicos pero hubo mucha resistencia alrededor del tema y no aceptaron y con lo que me quedo que sí me da mucho gusto es haber descubierto la parte de desarrollado la parte de los análisis deportivos y haber desarrollado un algoritmo que nos permita saber dónde está parado México más allá de la pues de que siempre el anhelo sentimental y emotivo nos dice pues quiero que le vaya bien pero sin saber cómo nos va a ir bien queremos que ganemos medallas pero no sabemos cómo se ganan medallas no y te digo tenemos el trabajo y la numeralia y la ciencia detrás trabajando pues para que esto pase y sobre todo lo más importante de todo haberlo logrado con el presupuesto más bajo en la historia en la institución el aspecto de corrupción que tanto se ha dicho qué tienes decir qué decir en ese aspecto Ana para cerrar y muchas gracias mira y la corrupción se volvió el tópico de la administración presidente recordaremos de que está en campaña pues fue su su eslogan de campaña ir en contra la corrupción etcétera incluso les decía esta parte de pues va es un cambio total entonces no vamos a tolerar la corrupción no va a poder ser posible la corrupción sin embargo pues luego se orquestó esta campaña en contra que se volvió personal y dirigida de querer fincarlos la corrupción aquí directamente pero pues no tengo nada que opinar más que pues no estamos a favor y no tengo nada que opinar porque pues ha sido mentira o sea hoy hoy no no hay un solo hecho que acredite dentro de la administración ni en mi persona fehacientemente que exista como tal y mucha gente me dice pero por qué no sabes defenderle pues porque no puedo salir a desmentir lo que es una mentira si me subo a la mentira estaría validando lo que es mentira ¿no? entonces mi entrenador me enseñó algo muy importante que en la vida pues se ha vuelto para mí un eslogan de trabajo y de vida que es trabajo y trabajo y trabajo se traslada a resultados entonces he trabajado por los resultados y por mi trabajo y lamentablemente pues sigue habiendo mucha gente del medio que reitera y rectifica sobre algo que pues no se ha podido probar hay muchos que se atreven a decir es que se dice que no se que pues a ver dónde están los números de expediente y dónde están los dictámenes de un juez que diga que sí lo encontró entonces no existe tal cosa por lo tanto pues trabajamos para que esto no suceda hemos logrado armonizar la administración de la CONADE al grado que vamos a entregar pues unas finanzas muy sanas hemos logrado armonizar también federaciones y le hemos recuperado también pues dividendos a la institución de infraestructura perdida pagos que no se habían hecho etcétera entonces más que pérdidas en la institución hemos generado ganancias también estamos de vuelta en el máximo agradecerles por el favor de su preferencia y vamos a hacer ejercicio si tienen todavía su ropa deportiva no se la quiten llenen su bote de agua tienen algunos segundos para poder acomodarse para poder tomar su lugar en su hogar puede ser junto al comedor junto a su sala junto a su cama donde sea lo importante es generar una cultura deportiva es la meta que tenemos en el máximo y lo puede practicar el que sea el que esté en casa obviamente en el caso de los más pequeños con la supervisión de un adulto pero es hacer activar nuestro cuerpo y sobre todo bajar el estrés saquen su pelota suiza porque vamos ahora con Nancy Yunes y el fitball hola que tal yo soy Nancy Yunes y hoy vamos a hacer fitball pilates vamos a necesitar estar descalzos un tapete y la pelota de fitball que es nuestra pelota suiza la mía es de 55 centímetros tú puedes conseguir una como esta que es como la universal o si eres más alta puede ser la de 65 centímetros vamos a estirar en todas nuestras modalidades primero hay que estirar vamos a estirar y con el fitball vamos a poner música muy tranquila se trata de ejercitarse sin tener una frecuencia cardíaca tan activada sí, sí nos vamos a cansar sí, va a doler algunos músculos porque vamos a ejercitarnos pero esto va a ser poco a poco y lentamente vamos a estirar podemos estirar inhalo y exhalo jalo y del otro lado al inhalar hago una flexión estiro y exhalo y jalo piernas para atrás en un desplante largo y me quedo con espalda derecha cámbialo cámbialo 8 segundos cada postura de estiramiento es lo ideal de lado flexión y cambio flexión pego mis pies y estiro al frente me hinco posición del niño y estiro hacia el frente vamos a estirar torso y me quedo con mi rodilla adelante flexionada la otra hacia atrás y me siento prácticamente en el talón voy a interrumpir un poco la circulación de mi pierna que está flexionada para que en la otra esté circulando muy fuerte cambio y lo mismo la dejo flexionada me siento prácticamente en el talón quedo derecha y cambio voy a empezar a trabajar la parte superior y voy a ir bajando tren superior tren inferior vamos a empezar podemos estar hincadas y trabajar con el peso de la pelota voy a sentar en mis talones subo y voy a hacer mis repeticiones de 8 a 10 y de lado al lado de 8 a 10 repeticiones de cada lado ok otra vez al frente agarrando la pelota por los costados ya que terminé mis series de lado a lado la voy a girar mi pelota mi mano quedó abajo y la otra solo sostiene arriba no voy a hacer fuerza con la de arriba solo es para que no se caiga mi pelota y la de abajo es la que está trabajando subo si ya me cansa de mi posición del niño puedo estar hincada ok y cambio cuando no estás tan acostumbrada a las posturas de yoga o algunas posiciones de pilates a veces es complicado te duele un poco el empeine y es necesario hacerlo poco a poco para que tu cuerpo se vaya acostumbrando esta es una posición natural los niños se sientan así por eso se llama la posición del niño está bien no es incorrecto ahora vamos a trabajar cuando ya terminamos nuestras series de lado y lado voy a hacer una modificación pierna hacia adelante y voy a hacer un remo una U con mi pelota ok hacia adelante y hacia atrás inhalo y exhalo es muy importante en todos mis ejercicios inhalo exhalo todo lleva su tiempo en pilates no tenemos prisa cambio de pierna hago mi U hacia el frente como si remáramos ok muy bien terminamos y nos vamos a ir a el mat al tapete vamos a trabajar pierna todas las series las tenemos que hacer tres o cuatro veces de ocho a diez repeticiones y si ya me salen bien puedo hacer un poquito más de repeticiones voy a levantar mi pierna y tocar pelota dos tres cuatro cinco son ocho repeticiones y si le quiero dar un plus pelota arriba uno dos pies empuntados tres cuatro cambio de lado si no aguanto todas hago cuatro y cuatro fijas abdomen contraído y espalda derecha ok puedo hacer piernas abiertas voy a hacer una extensión de columna para trabajar centro el core dos tres y mi columna va estirando cuatro cinco seis siete y ocho puedo hacer cerrucho cruzo mis pies si no es muy cómodo uno arriba del otro no importa que no lo hagas puede quedar adelante y atrás de lado y de lado todo lo voy a combinar en pilates o en fitball hacemos todo es multifuncional podemos trabajar pierna brazo abdomen y todo eso en conjunto ¿sale? podemos hacer ejercicios en los que parece que estás trabajando solo pierna pero también estamos trabajando brazo o abdomen ok regreso a pierna y voy a flexionar flexionar y trabajo abdomen y pierna porque el cuadricep está activado ¿y qué creen que hago aquí con la pelota? voy a trabajar brazo está ahí fijo pero mi brazo está activado ok voy a poder hacerme hacia adelante y también estoy trabajando parte de mi espalda y si hago movimientos de rollito con la pelota también puedo agregar un poquito de abdomen ¿sale? acuérdense que al terminar los ejercicios también hay que estirar sea pilates sea dance o sea baquetas o cualquier otro ejercicio que hagas hay que estirar al término también yo soy Nancy nos vemos en la próxima estamos de vuelta en el máximo último bloque pero tenemos todavía que compartir con ustedes parte fundamental del desarrollo precisamente en estas categorías máster en diferentes pruebas no solamente en el atletismo es y como en cualquier deporte son los entrenadores en este caso Alejandra López se ha convertido en esa entrenadora que ha apoyado esa parte también para poder enseñar diferentes disciplinas entre ellas atletismo natación el caso del cachibol otros deportes para las personas de la tercera edad o en las categorías precisamente máster y platicamos con ella de cómo está Jalisco cómo está México de cara a lo que será este campeonato mundial en Suecia que se estará desarrollando en próximos días ya en la segunda semana de agosto tenemos ahorita el evento mundial que es el máximo evento que tenemos lo vamos a tener del 13 al 25 de agosto es una participación por primera vez tenemos 111 países compitiendo 8 mil y tantos atletas con que nos vamos a enfrentar y es este un evento en donde llevo el mayor grupo este en este mundial ya que el anterior no acudimos porque acaba de terminar la pandemia estamos tenemos problemillas ahí pero es un evento que lo estamos esperando con ansias ¿qué tan fuerte está México en todas las modalidades la submaster master los que compiten prácticamente en este evento mundial participa puro master el master es 35 en mujeres y 40 en hombres 40 años cumplidos ya que las categorías es hasta 104 años es fuerte es fuerte la competencia ahora llevamos un exolímpico lo van a ver luego es una sorpresa que va va animado a competir a este de los master no le habían entrado de lleno ningún atleta y ahora él se animó y esperamos ver resultados también en él somos un promedio de 125 130 atletas que vamos de México representando de Jalisco somos 14 nada más pero vamos con toda la actitud y las ganas de hacer un papel decoroso en este evento mundial ¿cuál es el objetivo en torno a eso? ¿cuál es la expectativa que se tiene? mira ahorita no te puedo decir yo vamos a ganar tantas medallas porque hasta que estemos hasta que estemos este enfrente de todo esto porque te digo son 111 países esperas una participación numerosa ahí si van mucho europeo que fue campeón olímpico que fue participante olímpico ellos traen su base y su estructura deportiva desde la niñez aquí hasta que cazan al último hijo y les dice el doctor vayanse entrena porque les puede pasar algo entonces pero si le ponemos los kilos a cada competencia sin pretexto y sin nada ya hemos logrado yo en mi equipo el máximo de medallas que he ganado a nivel mundial son 9 no tengo de que color pero hemos ganado si hemos ganado esperemos en Dios nos vaya primeramente bien y pues llevamos todo toda esta parte positivamente en cuanto a la preparación que representa Suecia se prepararon el tema climatológico los entrenamientos que me imagino fue complicado por la parte de no contar con un escenario ahora a diferencia de los mundiales anteriores como se afronta esa parte de preparación y como llega para el evento mira esta parte si nos ha costado mucho trabajo porque no hemos estado en las áreas correspondientes ni los lanzadores ni los mediofondistas ni los velocistas hemos agarrado aquí y allá pero no es un pretexto para decir no estamos preparados porque espacios los encontramos y los adaptamos los mexicanos adaptamos todo y hacemos hasta lo último por hacer un papel decoroso si no llevamos si tú quieres las áreas correspondientes como los lanzadores como son sus áreas de los discos donde lanzan todo porque si salimos pero buscamos espacios donde ellos se pudieran adaptar ahorita pues donde nos dieron la apertura ahí vamos con la preparación al 100 hasta este momento en los espacios que se nos facilitaron ¿el número de participantes se ha incrementado desde el último mundial hasta ahora? ¿cómo te dejas aparte? normalmente cada mundial yo este será mi décimo que yo asisto personalmente el 14 que he mandado competidores a nivel mundial siempre ha sido la participación de cuando yo he llevado asistentes tanto cuando trabajé con gobierno del estado como ahorita entre 15 y 20 competidores de Jalisco si si vamos numeroso relativamente aun cuando somos una asociación civil y que van todos costeando sus gastos si entonces eso es lo que me llena pues de satisfacción de ver que que pues estamos tocando puertas todavía pero ya ahorita pues tenemos el boleto de avión el hospedaje ahí vamos poco a poco si entonces la participación se me hace numerosa porque en el mundial anterior solo me fue un competidor al mundial que fue en Finlandia también pero ahora llevamos pues van 14 de Jalisco de los cuales 11 son de mi equipo si entonces por eso digo es buena la participación ahí está en las palabras de Alejandra López Palacios para que también se den cuenta de que las barreras y las situaciones que ponen bloqueos solamente están en nuestra mente podemos a cualquier edad hacer ejercicio y sobre todo destacar en materia deportiva con esta participación de las personas en las categorías máster vamos a darle a conocer nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros nos manden su mensajito a través de la cuenta de ex de UDGTV Canal 44 o en Facebook para que denuncien al jugador del barrio para que nos compartan qué deporte les gustaría conocer más a fondo en la cápsula de cómo se juega para que los especialistas los que están día a día en los deportes se los expliquen de una forma más sencilla para que en próximos eventos tanto a nivel nacional como internacional que se realicen en Jalisco se lo puedan compartir de una forma más sencilla las futuras generaciones y disfrutar también de otra manera los deportes en cada uno de estos eventos de estas competencias que se realizan en Jalisco hemos llegado al final de este programa al máximo recordándoles que tienen una cita con nosotros lunes de 7 a 8 de la noche y los días jueves de 6 de la tarde a 7 que disfruten de toda la actividad de los deportes ¡Gracias!